Este morphine hará Rampage llena fuentes de Razer, guarden mi comentario A ver si es que pasa eso amigos... ¿Hay una pausa? No, hasta que se demora nada más a iniciar el juego Hasta que se demora demasiado a iniciar el juego diría yo Ahí está... Me estaba preocupando ya, me estaba preocupando ya... Listo... Miracle, un poquito de cuidado El Astral Feet por manos de Rodger Intentaban darle un poco más de castigo a Miracle Se acercaba Rodger, ya ganando el daño extra También la realización por manos de Miposhka Para que Miracle termine forzándole el punto ya en el waveform Y hay un TP del Grimstrom que va a llegar a la parte inferior Se sumará al ataque y el nivel 2 ya para ese tag team Cuidado, ahí Grimstrom... Raze... No, conecta y es bastante bueno Un brazo más formado de Miracle Y consiguen la primera sangre y ahora irán por Rodger El Link as well que conecta en problemas Rodger Mientras también Nix se mete en la pelea Logra la baja Kuroki se lleva al segundo del equipo Head Racer Rodger pierde la vida, irán ahora por Nix Un poco más difícil es el equipo Head Racer Recuerden que el Pangolier está lleno en la parte de medio Por parte de Panic No se despegue No se despegue Cuidado, Kuroki Se puede terminar muriendo Sí, lo consigue El kill para Miposhka Lo graba, le baja acá a la Enchantress Mientras van a ir por Miracle Mira cómo se meten de cara bajo la torre Sin respeto a alguno Miracle El waveform logra apartarse Sí, las espinas por acá con Miposhka Con Miposhka El Enchant Por manos de Miposhka Y Miracle Puede morir El Echo Stomp Y un vuelve más por manos de Nix Logra la baja Miracle pierde la vida Irán por más GH será el siguiente castigado Y ahí están las espinas a manos de Nix Para llevarse un doble kill Irán ahora por Kuroki Cuidado Grimmskog a punto de caer El Impetus aparta un poco a los chicos De Hellraiser Pero volverán Con el Enchant Va a ralentizar El Viscous Nazzle por manos de Nix El Echo Stomp Y se lo lleva Rottier Son más muertos del equipo De Enigma Irán ahora por Rottier Al menos Miracle Nivel 3 todavía para este Morphlin No hay aptis Los Aishans son buenos A manos de GH El Tag Team también para castigarlo El waveform se acerca Miracle Logra el kill sobre este Elder Titan Pero ahora A ver cómo se le complican las cosas Tal vez con que GH Y Miposhka que deja la marca hacia la torre Se acerca por acá lo más que pueda Mix El Impetus castigando a GH De nuevo En 4 segundos tendría ya El waveform Cuidado Miposhka Los Aishans son buenos Voy a ir a GH al final Creo que el intercambio Favorece Oh Snowball No te voy a querer Y el Body Block de Miracle Ayayay A ver qué puedan hacer En la parte inferior Los chicos de Hellraiser Le queda Todavía de Rosanne en manos Recuerden que el tiempo Puede ser aleatorio en el uso Si no en plena pelea también Se le puede terminar Yendo Toma la tercera torre en la parte inferior Lo hace el equipo de Hellraiser Un poco difícil El trabajo El TP tiene Fanic Es que el Miss Master En todo momento Oh En todo momento Siempre ha estado haciendo Ese Split Push Y Split Push Mientras salga en la parte de God Se quedaba Nyx Se irá camino en el Bristol Back Sin ningún problema Y Fanic Quien había tempeado Para defender la base Termina muriendo Por manos de Miracle Con su Con su Morphly Le quita la racha De Unstapable Para el pango al hierro Llegas Cervo Cervo Es hora de protegerlo Miró Snowball Se percatan de Miiposhka Sino trataba escapar Por la Ford Staff Igual el Ingress Alive El Worst Point es bueno Arriba abajo Y Kuroki con el Ingress Logra matarlo Hay un Courier Por acá que encontraba el equipo de Enigma era el Courier David Poshka que llevaba la Gema lo va a terminar perdiendo y van a avanzar el equipo de Enigma cuidado, la X, Rocky, no hay problema, se le respawn, conecta Shadowgrave, dando alargada de la vida de este Grimstroke con López Olvain, igual morirá, por manos de Kazani tiran a por otro, Mind Control y como lo dije no soy salado si no es que ya es algo que siempre pasa se está tomando bastante con calma en el juego esperando que el Knorr King tenga ya su mariposa cuidado por acá, uy me va arriba, Pango, Panic, eso que fue muy visual, se quedó en la parte superior, el Pangolier de Panic. Matan al menos al Task, pero no creo que sea ya un Task que sea tan peligroso para el equipo de Hellraiser, si no está buscando los pick-offs de los más importantes, como Dazzle, Beastmaster o Morphly. Toma el Outpost, no sé si sea bueno. Están forzando la pelea, eh. Ya estaba buscando el error, logró atraparlo. Miracle, mientras tanto lo hacíamos con la interior de Lady Lapte, el Strike se fue, quitar de encima a Viposca. Le va a comprar la enchantra, doble prime error. Bueno, queda con el Solmine, conecta la beca, está defendida por par de tres jugadores. Y acá para acabarlo, el Pagolier de Panic, tiran a por Kuroki, otro muerto más, ahí Gleam es Kev Roger, igual morirá en el Waveform. Miracle avanzaba, le colocan otra vez. ¡Ojo! ¡Vacaprenda a Viposca, que no se debe acercar al Morphly de Miracle! Coloca... el Terrier Blade, y el Update Strike. Irán a por más. Tal vez Kazani logra alejarse lo suficiente. Dieback de la Enchantress. No hizo absolutamente nada la Enchantress. Irán a por Roshan los chicos de Enigma. Sí, se acerca el equipo de Enigma y está con una Refresher Charming. No hizo eso que llega. La Enchantress la borraron al segundo nada más en que estaba llegando en la pelea. Vamos a dar Roshan. Ahí está. Shadow Blade para Miracle. Vamos a ver qué pasa... El final para los chicos de Herazer... Oh, y van a venir con un Smoke, eh. ¿Van a venir con un Smoke? Silver Edge ya terminada para el Morphly. Y acá se topan cara a cara. Dos contra dos. ¿Dónde está el Breva Roar? No, ya quieren dar main control. Muy buena vista. Blanky, le estamos viendo. Siguiendo al Elder Titan. Por acá tendrán prender el estilo de los chicos de Enigma. Se lanza con el Weyform. Intenta ir a por el Paco Lierka. Swashbuckle. Luego termina civilo de Hyrule. Es el Rizzleback de Nick para destruir a Snoke. O menos. Se va a ocupar Big Master en el nuevo match. Pero cuidado con el Monty. Tomás una parte. Un poco de distancia. Wiger con la cabeza. Le termina Shadow Blade para el task de E.H. Intenta poner al medio de supervivencia para su compañero. Llega el Big Master Prime a robar a quien. Lo convirtieron en chanchito. Al chanchito. Ya está el Rizzleback al cual van a lograr matar. El Weyform con la Silver Edge. Le rompe la pasiva. Vamos a decir que los chicos de Enigma van a poder cantar victoria en este juego. Solamente corta la línea el Paco Lier. Está pegando la torre en la parte superior. Backdoor ignorado incluso por manos de Miracle. Mira cómo le castiga la torre a los chicos de Hellraiser. Fortificación utilizada. Y ahí está. Sigue pegándole. No. Es increíble lo que hace. Es increíble lo que hace. Miran ahora por las barracas de Top. No respeta en nada el equipo de Enigma. Se llevan así el par de barracas en la parte de Top. Se retiran. Enigma, eh. Y ahora para rematar. Iraga por Roshan. Y hay un Agami Incepter. Ojo con esto. Agami Incepter en el Roshan. Vamos a ver. el Morphe la Refresher de nuevo para el Beastmaster y acá hay un Smoke del equipo de Hellraiser cuidado, parados en el Iron eso le puede ser carísimo, puede ser la otra pelea se lanza en la contra el Taz, ahí Crystal Blade logra matar a la Ouija se va a apagar, regresa al juego, viajando a mi Foch campeón desde lejos, Elder Titan peleando contra su propia ilusión, y es que es Miracle se lanza, no tiene visión de este activa la BKB Miracle lo terminan reteniendo con el Prima Roar, Bristol Bank tiene que correr pero no, quien tiene que cerrar su vida es Roger, el cual se nos puede ir a la otra vida, en problemas Nix encerrado entre los jugadores del equipo de Enigma va a terminar muriendo el Bristol Bank se va a apagar Nix, volverá al match mientras Fannix se aleja de lo que es la bestia Miracle, con su Morphe lo van a convertir en chanchito de nuevo al Bristol Bank en problemas del World's Match le cancela la pasiva, la Silver Edge la Beastmaster Blade, de nada te vale, Nix morirá esto es el Dieback del Bristol Bank, de los chicos de Head Racer Miracle poniéndose frente a frente los chicos de Head Racer, y los ganadores los vencedores son la región de Europa los chicos de Enigma han ganado este duelo ¡Gracias! ¡Gracias!